Yo creo que es bueno hablar de unos antecedentes relacionados con la vía Japón Frailes, una obra que la administración anterior había adjudicado a un contratista que cuando nosotros ingresamos la dejó tirada. Nosotros aplicamos una sanción de más de 400 millones. El compromiso de parte de la gobernación era iniciar el proceso licitatorio. Pues debemos decir hoy con mucha satisfacción que cuando abrimos la licitación se presentaron 391 interesados, de los cuales 101 terminaron enviando sus propuestas. Ese es un número supremamente grande y eso significa como todo este gremio de arquitectos, ingenieros, ven con muy buenos ojos el manejo que se les da a las licitaciones en el departamento porque no será así, no se hubiesen presentado tanto. La primera semana de agosto va a ser con la ayuda de Dios la audiencia de adjudicación de esta obra. Es un compromiso inquebrantable del señor gobernador con esta población donde, como lo hemos manifestado en otros momentos, ha sido mucha la incertidumbre, mucha la desinformación, pero son hechos concretos y acciones directas desde el empeño del señor gobernador que permiten mostrar estos resultados.